Muchos niños y gente joven participan en procesos judiciales. Son ocasiones para hablar y ser escuchado ante un tribunal o audiencia antes de que se tome una decisión que pueda afectarte. Podría suceder, por ejemplo, si tus padres se divorcian, si fuiste testigo o has sufrido un crimen. En la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales hemos escuchado a jóvenes como tú para intentar mejorar tu experiencia en juicios. De los múltiples derechos que tienes, queremos hablarte de tres en concreto para protegerte y ayudarte durante toda tu intervención. No debes tener miedo a hablar. Si hablas con jueces, abogados, policías, trabajadores sociales u otras personas, ellos deben escucharte. Porque tienes derecho a que te escuchen. Por ejemplo, si te piden que vayas a juicio, deben permitir que expliques tu punto de vista y des tu opinión. Deben hacer que te sientas seguro y que estés en un lugar donde te sientas cómodo. Hay normas que dicen cómo deben tratarte y todas las personas que te escuchen deben conocerlas. Significa que siempre deben tratarte con respeto y amabilidad. Recuerda, tienes derecho a que te escuchen. Ninguna persona debe enfrentarse sola a un proceso judicial. Allí hay gente para ayudarte y velar por tus intereses. Porque tienes derecho a la seguridad y protección. Lo que debería implicar el apoyo, por ejemplo, de un abogado. Esta persona te asesorará para que tus derechos se respeten y te sientas protegido en todo momento. Esa persona u otra figura profesional de apoyo como un trabajador social debe guiarte a lo largo del proceso de modo coordinado y sencillo. También puede proporcionarte la ayuda de otras personas, como un psicólogo. Estando en contacto contigo y tus padres o tutor, sus explicaciones y apoyo te ayudarán a sentirte seguro y protegido durante los juicios. Cuando estás inmerso en un proceso legal, como un juicio, debes saber siempre lo que sucede. Por ejemplo, ¿quién participará? ¿Cómo y dónde sucederá cada cosa? ¿Y cuáles son tus derechos? Porque tienes derecho a la información. Deben presentarte toda la información de forma clara y fácil de entender. Y no debes dudar en hacer todas las preguntas que quieras hasta que tú y la persona que te informa, por ejemplo, un trabajador social, estéis seguros de que lo entiendes todo. Mantenerte informado durante el procedimiento es una forma importante de asegurarse de que estás preparado, porque cuando te explican las cosas, puedes expresar mejor lo que piensas. Esa es la fuerza del derecho a la información. La tecnología seội de la información. La tecnología se Gracias.